Otra vez Perú ha sido un ejemplar en lo que se puede realizar, pero tenemos muchos retos porque primero 2.3 millones de personas es un número no aceptable para ninguna persona en este salón ni para la sociedad, todavía es un gran reto. Entonces, aunque debemos contentarnos en una manera con los logros, no podemos estar contentos con las cifras que nos restan y aún más si vamos a ver los temas rurales, sabemos que la concentración es aún más aguda, entonces tenemos mucho en adelante para hacer. El tema de hambre y seo. Y nuestro director de la FAO, Nación de Silva, ha dicho varias veces, no es un instrumento retórico. El PN y la FAO pensamos que se puede llegar a este nivel en varios países en el mundo, en ese reto. En países como Perú hay pleno convencimiento que sí se puede hacerlo con los esfuerzos, con instrumentos, con compromisos, etc. A nivel de la región, y acá también en Perú, hay frentes parlamentarios contra el hambre. Y para la FAO y para la región, estamos apostando que los congresistas tienen un papel importante en asegurar que las políticas y las leyes sean coherentes e implementables. Bueno, tras cada candidato, obviamente hay congresistas y son ellos quienes van a, digamos, formular y implementar las leyes, o por lo menos aprobar las leyes. Entonces, es un papel fundamental y vemos que es un punto importante en este debate.